Nuevamente, ¿qué Aldi? La imparable, nueva era, controlando el género, cano mío, a mí me gusta el perreo Eo, 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 a mí me gusta el perreo, te gusta, me gusta, no olvide el bellaqueo Eo, 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 a mí me gusta el perreo, te gusta, me gusta, no olvide el bellaqueo Eh, putos, te no olvide el bellaqueo Te no olvide el bellaqueo Si te gusta, te gusta, te gusta, ven dame, te gusta, te gusta, dale papi dame Si te gusta, te gusta, te gusta, ven dame ¿Qué tal le voy a hacer? Dale papi dame, terreo, terreo, dale papi dame, terreo, terreo, dale papi dame, terreo, terreo Que Aldi, la imparable, controlando el género, DJ Cano Mix A mí me gusta el perreo, eo, 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 a mí me gusta el perreo Eo, 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 a mí me gusta el perreo Eo, 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 te gusta, me gusta, no olvide el bellaqueo Si te gusta, te gusta, te gusta, ven dame, te gusta, te gusta, dale papi dame Si te gusta, te gusta, te gusta, ven dame Llego que Aldi, pa' matarte en la pista Cuando escucho el perreo, solo ponerme bien lista Me dice el analista, que retumba tu camisa, créeme Jamás tengo prisa, por eso brillo en la pista Caliente, se siente frecuente, ardiente Caliente, se siente frecuente, ardiente Caliente, se siente frecuente, ardiente Caliente, se siente frecuente Si te gusta lo mío, no te alejes Si te gusta lo mío, sé rebelde Si te gusta, te gusta, te gusta, ven dame Si te gusta, te gusta, dale papi dame Si te gusta lo mío, no te alejes Si te gusta lo mío, sé rebelde Si te gusta, te gusta, te gusta, ven dame Te gusta, te gusta, dale papi dame A mí me gusta el perreo Eo, 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 a mí me gusta el perreo Eo, 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 a mí me gusta el perreo Eo, 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 te gusta, me gusta, no olvides el bellaqueo A mí me gusta el perreo Eo, 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 a mí me gusta el perreo Eo, 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 a mí me gusta el perreo Eo, eo, eo Que Aldi, la imparable Controlando el género DJ Cano Mix